Un confinado asesina a un oficial de corrección. Días después, el confinado aparece muerto en su celda. Los oficiales de corrección se tiran a la calle. Estamos doblando turnos por la falta de personal, no hay academia y eso nos está fastidiando. Otra cosa más, un oficial está en un sueldo, 1.603. Los familiares de los confinados también protestan. Esto es una problemática con el departamento de corrección, con el gobierno de Puerto Rico, que triste y lamentablemente ha dejado esas plazas, ha quitado oficiales, le ha bajado los sueldos. Las cárceles de Puerto Rico son una bomba de tiempo. Usted piensa que usted es un buen secretario de corrección. Además, bajo nuestra lupa, el uso de fondos federales en educación y una millonaria subasta para comprar computadoras para los estudiantes. Esto y más lo pasamos por Los Rayos X. Todos en Puerto Rico estamos consternados con el asesinato de una joven que lo único que hizo mal fue hacer lo correcto. Ella cogió un celular, esperando ver si llegaba el dueño, llegó el dueño. Y cuando llegó el dueño, le preguntó, mira, ¿cómo es el celular? Para saber si de verdad era el dueño. Y él le describe, el celular es así, 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 y se lo da. Ahora, se forma una discusión que no hemos tenido los detalles porque la policía se ha negado y la fiscalía se ha negado a publicar los vídeos de lo que ocurrió. Pero se forma un altercado y, en fin, el sujeto saca su pistola y le dispara en el cuello, matando así a una joven de cagua de 34 años. La policía, por alguna extraña razón, ha confiado en que el sujeto se va a entregar y que iba a entregarse hoy en la mañana. Dijeron que a las 11 de la mañana. Después, que los abogados decían que a las 3 de la tarde. Posteriormente, bueno, esperemos que ahora no esté por Venezuela o por Cuba o por Brasil. En fin, la policía ahora está consultando con fiscalía a ver si van y lo arrestan. Más adelante, vamos a tener un familiar que va a estar con nosotros esta noche, una persona importante que va a estar con nosotros y vamos a dialogar sobre estos hechos. Simplemente increíble. Más increíble también es cómo el Departamento de Educación ha hecho históricamente las cosas en los negocios del gobierno. Uno esperaría que hubiéramos aprendido y que, con las experiencias del pasado, nos pasarán estas cosas. Pero continúan pasando. Ayer, dicho sea de paso, el Tribunal de la Operación dice es que esta compra de computadoras y tablets tiene un tufo terrible a corrupción. El Tribunal, no yo, yo soy un cuerdito del barrio Jaguar, en San Lorenzo. El Tribunal de Apelaciones dice, Diablo, pero ¿qué tufo tiene esto? Cuando ustedes vean la investigación de Valeria Coyazo Cañizares y todos los vericuetos que han pasado aquí, ¿quién estará en el guisómetro? Vamos a verlo. Lento, sin un plan definido y con serias deficiencias. Así va el manejo de fondos federales en el Departamento de Educación. La oficina que se había creado este año para manejar las solicitudes de reembolso a FEMA no duró más de tres meses. Aquí se hizo una oficina en marzo del 2019 para manejar los fondos de reconstrucción de escuelas, precisamente los fondos de FEMA. ¿Cuál es el estatus de esa oficina? Esa oficina, nosotros hemos ido trabajando con ella. Hay unas recomendaciones de Coltree y FEMA directamente porque las funciones y los deberes de esta oficina han sido reconfigurados por recomendación de FEMA mismo. Esa oficina ha sido operando porque tengo entendido que los empleados transitorios que estaban ahí, sus contratos vencieron el 30 de junio por el año fiscal y no se renovaron. Eso es correcto, los contratos no se renovaron. Ahora mismo la oficina no está funcionando. Tenemos otras personas que están brindando asistencia y este servidor, se publicaron las convocatorias. ¿Usted se ha puesto algún plazo, alguna fecha límite para tener reconfigurada esa oficina que va a estar manejando estos fondos? Eso es correcto. ¿Cuál sería esa fecha, secretario? Esa fecha de este servidor no la reservamos, pero estamos trabajando directamente con la asistencia de FEMA y Coltree. Pero, secretario, eso es de interés público. Y es de interés público y vamos a compartirla. ¿Cuándo va a estar lista esa oficina? La oficina y las tareas de la oficina se han seguido realizando con la asistencia de Coltree y de FEMA y van a ver unos funcionarios que van a venir. ¿Cuál va a ser el rol de educación y quién va a estar manejando esto? Eso lo podemos discutir con detenimiento, si usted lo estima conveniente. Y esto es una estrategia de un project manager. Nosotros establecemos esta estrategia, identificamos nuestros objetivos, nuestras actividades, nuestros calendarios. ¿Pero cuándo y quién? Esas son las preguntas. ¿Cuándo y quién? ¿Cuándo y quién? Eso nosotros lo establecemos. Si los proyectos se manejan adecuadamente, educación podría recibir hasta 10 mil millones de dólares en reembolsos de FEMA en los próximos años. Por otro lado, tras el paso de los huracanes Irma y María, la agencia recibió el año pasado 589 millones de dólares del programa federal Restart. Hasta ahora, solo han utilizado el 4% de estos fondos. El secretario ya anticipa que tendrán que solicitar una extensión para el uso de los fondos que tienen fecha de vigencia hasta abril de 2020. Recientemente, Educación creó una oficina que se dedicará exclusivamente al programa Restart, luego de que una auditoría de la Oficina del Inspector General del Departamento de Educación Federal concluyera que la agencia estatal no había tomado las medidas necesarias para evitar fraude o mal uso de estos fondos. Encontraron fallas en 5 de 6 transacciones que examinaron, como por ejemplo en una millonaria compra de libros de texto. Las compras de equipo tecnológico que se harían con los fondos Restart ya son objeto de controversias en los tribunales. Desde un principio, suplidores de computadoras levantaron banderas sobre las subastas que se llevaron a cabo. Inicialmente, Educación buscaba adquirir 2.450 computadoras portátiles para estudiantes, pero luego fue aumentando la cantidad hasta sobrepasar las 100.000 unidades. Hay que nos damos cuenta de que salen los plegos de las subastas que están siempre retratando unas especificaciones que retratan una marca en específico. Empieza en violación a su propio reglamento porque la idea cuando uno hace una subasta es abrir el mercado para que más compañías puedan participar. Cuando esta compañía impugnó las dos subastas que se hicieron por haber sido adjudicadas a un suplidor que alegadamente no cumplía con las especificaciones requeridas y cuyo producto era más costoso, Educación optó por cancelarlas. En una carta, explicaron que la cancelación era porque ya no necesitaban las computadoras. Sin embargo, dos semanas más tarde, solicitaron el mismo producto mediante requerimiento de propuesta o RFP. Cancelan la subasta por cese de necesidad y ahí mediante la propuesta solicitan 111.000 equipos. El tribunal apelativo señaló que el proceder de educación fue en contra de una correcta utilización de fondos públicos y ordenó que se revocara la cancelación de la subasta. Pero si usted tiene la certeza de que esa solicitud de propuesta no se hizo de una manera que solo pueda cualificar una compañía determinada. Las reglas y normas de la agencia son claras y específicas, que los procesos son competitivos. Mediante el proceso de RFP, educación le otorgó finalmente el contrato de 94 millones a la misma empresa a la que le había adjudicado las subastas anteriores. Su competidora asegura que la agencia pudo ahorrarse millones de dólares. Sus computadoras costaban 414 dólares, mientras que las de la compañía seleccionada cuestan 480. Era un equipo de mejor calidad, era más robusto y a diferencia de casi 65 dólares más económicos, que era un ahorro para el departamento de educación de sobre 7 millones de dólares. Mira, de hecho tenemos una laptop. Aquí, dámela, dámela acá, tranquilo, dámela. Esto es producción, tranquilo, estamos en vivo, para que la gente sepa cuán en vivo es el programa. Así que yo no la había visto, no sabía que estábamos aquí con ella. Ok, esta es más o menos la laptop. No es una promoción, por si acaso, pero queremos que ustedes vean. Esta es la laptop, que se supone que usan todos los niños de las escuelas de Puerto Rico y que fue básicamente la que pidió el departamento de educación. Hay que entender eso. Cumple con las especificaciones. O sea que esta es la que educación quiere, Valeria. Correcto, cumple con todas las especificaciones. Independientemente de qué compañía se la venda, esta es la que ellos quieren. Hay que entender eso para arrancar la historia, ¿verdad? Ok, ahora sí, Valeria, adelante. Bueno, hay una gran diferencia, que es que esta computadora costaba 414 dólares y la que fue seleccionada costó 480. Una diferencia de más de 7 millones de dólares. Básicamente la misma. Cumple con los requisitos que necesita el departamento en una computadora portátil para uso de los estudiantes. Ok. En un momento dado hubo una controversia por el Bluetooth, si debía ser 4.0, 4.2. Todas las compañías cumplían con ese Bluetooth, pero finalmente lo bajaron a 4.0. Así que con mayor razón todavía cumplía. O sea que te hubieras ahorrado 7 millones de pesos y cumplía, ¿verdad? Ok. Lo interesante, Valeria, de tu explicación y de tu historia, es lo siguiente. Vamos al próximo documento, que estoy seguro que ahí vamos a ver lo que dice el tribunal. Esto es una sentencia de ayer. Esto acaba de pasar. Recuerden que a pesar de que esta compañía, WF Computer, impugnó las subastas, la compra estaba a punto de darse mediante un proceso de RFP, de solicitud de propuestas. Si va a dar la compra, igual. Ayer, otra compañía, que no es esta misma compañía que vimos en la historia, ya había llevado el pleito al tribunal y ayer el tribunal apelativo, bajo una sentencia, en la que revoca esa RFP. Ok. Hay que explicar esto de la forma más simple posible. Porque, Valeria, tú lo estás explicando como quien se leyó los documentos. Yo lo quiero explicar como quien está en su casa diciendo ¿y cuál es el problema? Pues sencillo. Que esta empresa se lo llevó, se llevó el negocio una vez. Y dijeron, no, no queremos, ya no vamos a comprar computadoras, ya no vamos a comprarla, no te preocupes, no te preocupes. Ah, pues está bien. Vamos entonces una segunda vez. Y cuando va la segunda vez, entonces ahora el gobierno que había dicho que no quería comprar las computadoras, ahora quería esas y un montón más. O sea, millones y millones de dólares más. ¿Cuánto fue la diferencia, Valeria? Bueno, fueron las primeras subastas, fueron por 4.000 computadoras y finalmente por más de 111.000 computadoras. O sea, que el gobierno decía yo no quiero esas computadoras. Ok, se le llevó esta empresa. Sí, es que hubo una primera subasta, se impugnó porque hubo irregularidades. Una segunda subasta también se impugnó por lo mismo y esas dos subastas fueron canceladas. La razón para cancelarlas fue que ya no necesitaban las computadoras, eran alrededor de 4.000 computadoras, ya no las necesitamos. Y de repente, hacen, a las dos semanas después de esa cancelación, hacen una solicitud de propuestas para comprar, no 4.000, sino más de 100.000 computadoras. 111.000 laptops y 18.000 tabletas. Ok, y entonces el tribunal decide, básicamente, dice lo siguiente, y esta parte me parece bien importante en la sentencia. La sentencia resolvió que la agencia violentó su reglamentación porque canceló la subasta por falta de necesidad. Sin embargo, a pocas semanas y en el año fiscal en cuestión, solicitó el mismo producto mediante requerimiento de propuesta. El tribunal encontró sospechoso, vea lo que está diciendo el tribunal de las operaciones, el tribunal que vio esto encontró sospechoso, o sea, le dio tufo a corrupción, que la agencia aumentara significativamente la cantidad de las unidades requeridas. Además, concluyó que la cancelación de la subasta no fundamentada vedó los objetivos de una competencia libre y transparente sin la influencia de intereses particulares. El tribunal de apelaciones señaló el departamento actuó, educación, en detrimento de la correcta utilización de los fondos públicos. A su juicio, la conducta de la agencia propicia que los licitadores más poderosos conozcan las cotizaciones de sus competidores y que para eliminarlos ajusten sus propuestas en una segunda subasta o en otro mecanismo de venta gubernamental. O sea, el tribunal cita con aprobación al tribunal apelativo diciendo, mire, aquí, cada vez que cambiaban la subasta y hacían las cosas diferentes, lo que hacían, era una oportunidad a los otros para que se enteraran de qué podían ofrecer sus competidores y ahora, cuando van a comprar muchas más, ahora pueden cuadrar la cosa para que se la lleve esta otra gente. Eso es lo que dice el tribunal. ¿Vale? Trata también, ¿no? O sea, que por ese lado la solicitud de propuesta les permitía hacer eso. Así que, básicamente, se revocó, se revocó la decisión. Ahora mismo está en el aire. Cuando yo entrevisté al secretario, que fue la semana pasada, él me dijo que estaban esperando por la autorización de OGP y de la Junta de Control Fiscal porque como era un contrato de mucho más de 10 millones, tenía que ser aprobado por esas dos entidades. Pero ahora, esta decisión del tribunal que es de ayer, paraliza todo ese proceso. Y estos son de los fondos Ristart. O sea, que también esto explica un poco por qué no se han movido. Yo tengo que plantear lo siguiente. Mire lo que dice el tribunal ayer. La agencia, el Departamento de Educación, actuó irrazonablemente al emitir por segunda ocasión un requerimiento de propuesta a pocos meses de cancelar una subasta porque la adquisición de ese equipo ya no era necesaria. Aunque la subasta se canceló por la falta de necesidad, el requerimiento se aumentó sustancialmente la cantidad de equipos requeridos. O sea, lo mismo que dijo aquel otro tribunal, este tribunal vuelve a verlo y dice, mira, aquí volvió a pasar lo mismo. El Departamento de Educación conocía que la subasta y su cancelación estaban cuestionándose administrativa y judicialmente. Además, sabía perfectamente que el Tribunal de Apelaciones podía revocar la cancelación de la subasta y que el procedimiento administrativo no había culminado. Aunque el Tribunal de Apelaciones se declaró sin jurisdicción sobre los requerimientos, su decisión tuvo el efecto de invalidarlos. Una determinación valida del requerimiento de la propuesta contraria a la sentencia final y firme dictada, bla, 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 bla. En fin, el Tribunal decide lo que pasó aquí es bien raro, vamos a echarlo para atrás. Y algo importante, nosotros no estamos aquí para abogar por ninguna empresa, pero sí para fiscalizar el uso de fondos públicos. Ayer yo tuve una llamada en conferencia con el equipo tecnológico del Departamento de Educación y estaba tratando de entender qué características tenían estas computadoras y estos equipos que no tenían las otras que eran más baratas porque al final, ¿verdad? Eso es lo importante y realmente no hubo una explicación razonable. También hay que entender que mientras más baratas, más podemos comprar, más niños podemos impactar. O sea, tenemos 290 mil estudiantes de escuelas públicas y vamos a comprar ciento y pico de mil. Bueno, quizás si hubiéramos comprado más baratas podríamos comprar 130 mil en vez de 111 mil. ¿Verdad? Eso es un ejemplo de esas cosas que pudieran haber pasado. ¿Por qué pasan estas cosas en educación y quién fue el que quería? Oye, porque Valeria, no pasó una vez la separación de las comunidades. No pasó dos veces. No pasó tres veces. Cuatro veces. O sea, tres veces dijeron no, 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 esa subasta que hicimos antes no sirve, no sirve. Porque es que no, no nos hacen falta los productos y entonces vuelven y los... Y ahora no pedían 4 mil computadoras, ahora eran ciento y pico mil. Esta noche en una alianza investigativa con Ivette Sosa descubre un esquema by the way para beneficiar a confinados a cambio de votar por el PNP. Uy, John Paul Vallenillas nos dice, obviamente una bomba de tiempo también que hay en las cárceles junto con la periodista investigativa de TN Noticias, nuestra compañera Ivette Sosa con quien hablamos cuando regresemos. Pero antes quiero que vayan a telemundopr.com y me dejen saber qué piensan de la situación de la policía al presunto asesino de la mujer de Fajardo de muestra de jadez en la investigación o muestra que hay falta de recursos. ¿Qué tú crees? ¿Cuál fue el problema aquí de la policía? ¿Por qué no lo arrestaron inmediatamente? ¿De jadez o falta de recursos? ¿Qué tú piensas? Su respuesta se la vamos a hacer llegar a la gente de la policía de Puerto Rico, específicamente a gente escalera esta misma noche, beneficiar a... Más adelante en el programa el aparente contratista en... Bueno, Velázquez Piñol del departamento de la familia y cómo se hacen cosas extrañas aún con gente que está acusada. Pero eso es más adelante. También sobre el caso de la joven asesinada en Fajardo. Vamos a tener una persona importante esta noche dándonos información. Vamos a hablar con ella mismito. Pero nos hemos aliado con Telenoticias para investigar qué está pasando en nuestras cárceles luego del asesinato de un oficial de corrección a manos de un confinado y la muerte de este en bien extrañas circunstancias. Nosotros descubrimos que hay una bomba de tiempo dentro de las cárceles y como si fuera poco un esquema de beneficios a confinados a que me voy a votar por el PNP es lo que sacó hoy Telenoticias con Ivette Sosa. Vamos a empezar haciendo una radiografía del sistema carcero de Puerto Rico. John Paul Vallenilla con nosotros. John Paul, buenas noches. Buenas noches. Me gustaría que nos explicara sobre lo que se dice que son los presos en un perfil. ¿Cómo es un preso normal en Puerto Rico? Bueno, básicamente el total de la población penal está en 9.080. Eso es entre hombres 96%. ¿9.080 presos? 9.080. Mucho menos que antes. Mucho menos que antes. Hombres 96% y mujeres solo el 3.5% de ellos entre las edades. De 18 a 24 son 16%. La mayor cantidad son de 25 a 29 años. 30 a 34 años, 19% y 30 a 35 años, el 16%. El menor cantidad son de 40 a 44 años y 60 plus, que solo son 265 hombres y 6 mujeres. Déjame plantear, porque planteaba el 9.080, el número sorprendente, porque antes era el doble de eso. Correcto. O sea, llegó un momento que era el doble. De hecho, un momento entre los de libertad bajo palabra y toda la madre eran cerca de 30.000. Por eso no es el cierre también de cárcel en Puerto Rico, claro. Aquí podemos ver los delitos más comunes de la población correccional. Están los delitos contra la propiedad, que son los mayores que hacen. Los delitos contra la vida, el 21%. Le siguen las sustancias controladas. Ley de Armas, violencia doméstica, un 7.3% y otros delitos, un 12.7%. También el nivel de escolaridad. Esto es algo que, aunque se dice que el 51.8% no llegó a escuelas superiores, el 40% fue el que lo completó. Muchos guardias te dicen que el nivel de escolaridad, el nivel de inteligencia de la población penal no es compatible. Sin duda, hay chamacos brillantes allí que no terminaron la escuela y eran muchachos bien inteligentes que sacaban las mejores notas o no sacaban las buenas notas por el sistema público, pero seguro son gente brillante. Y de hecho, hay casos como el Alex Trujillo, que es famoso, que tenía un coeficiente intelectual de sobre 140. O sea, básicamente genio. Y sin embargo, pues terminó en las cárceles. Y esa es la historia, ¿no? También el Departamento de Corrección y Rehabilitación ahora mismo cuenta con 29 instituciones correccionales desde el 2017. Se han cerrado ocho. Cabe destacar que estas ocho que cerraron no están del todo cerradas, muchas de ellas. Hay unas que se están utilizando para un programa de presos federales que dice el secretario que le va a ocasionar ingresos al Departamento de Corrección y hay otras que se están usando para proveer diferentes programas. O sea, que tienen personal. Algunas de estas instituciones no están cerradas del todo. Oficiales de custodia y hay 3.966, más o menos, tres convictos por cada oficial. Y ese es el mayor problema ahora mismo. También el salario básico. Entra un oficial nuevo ganándose 1.320. Tiene que trabajar en Guayama o algo así, pero vive en Laja, vive en Utuado. O sea, es difícil de hacer ese viaje todos los días. O sea, 1.300 pesos pero ya es confinado todos los días. Está complicado. Ocho horas bajo esa presión. porque la mayor parte de ellos terminan doblando turnos. Terminan doblando turnos. Eso es correcto. Porque no hay suficiente. Hacen falta unos 1.500 oficiales de custodia, o sea, guardias penales, como se le dice. Estamos hablando de que hace falta 1.500, por tanto, los que están, muchos de ellos trabajan doble turno. O sea, terminan trabajando el doble. Pero, ¿cómo está la situación entre los guardias penales, los familiares de los confinados y los confinados y el departamento? ¿De corrección? Vean lo siguiente. El pasado 31 de julio, el recluso Luis Esostre Piccinini asesinó a golpes al oficial Pedro Joel Rodríguez Mateo en la cárcel Las Cucharas en Ponce. Esto le ha puesto el foco a la precaria situación de nuestras cárceles y a las pésimas y peligrosas condiciones en las cuales trabajan los oficiales de corrección. El denominador común de todas las situaciones básicamente es la falta de personal. Esto, pues, ha afectado no tan solo la seguridad, sino la prestación de servicios de salud, de otro tipo de servicios que requiere nuestra población penal. Y, en realidad, estamos operando algunas instituciones incluso por debajo del 50% del personal requerido. La falta de personal es un evidente riesgo de seguridad para todos dentro de la prisión. Los guardias penales tienen que hacer malabarismos para ofrecer servicios y hasta ofrecen diagnósticos médicos. Ocaciones tenemos que evaluar médicamente. Tenemos criterios, ¿verdad?, que a veces no tenemos la preparación, pero tenemos que adjudicarlos en un momento de que confinado se le va a dar un servicio médico, por ejemplo, y cuál se tiene que dejar esperando por falta de personal. Lo ideal aquí, en realidad, no solamente es contratar 800 oficiales, 300, no, es crear un paquete de incentivo para que este oficial permanezca y se retenga en la administración de corrección. Tenemos un reglamento que lamentablemente, si hoy en día no fuera letra muerta, posiblemente la vida de ese compañero no se hubiera visto afectada como pasó. A mí me ha hecho la pregunta en distintas ocasiones de que si nosotros los oficiales de custodia creemos en la rehabilitación y no solamente creemos en la rehabilitación y no solamente es un asunto profesional, es un asunto personal. ¿Por qué? Porque a mí yo tengo un interés personal de que esta persona que está dentro de la cárcel cumpliendo una sentencia, cuando salga de la misma y se tope conmigo o con un hijo mío o un familiar mío directo, esta persona esté debidamente rehabilitada y no me dé problemas y no me dé problemas personalmente a mí. O sea, es un interés más que profesional, personal. Esta situación provocó que los oficiales de corrección se manifestaran frente a las cárceles y en los predios de la oficina central del departamento de corrección, los familiares de los confinados se manifestaron con miedo de que el lamentable suceso del oficial no afectara el acceso a sus seres queridos. El reclamo de aquí de todos los familiares, de todos los familiares a nivel isla es que a partir de la muerte de un oficial correccional hay un grupo de oficiales correccionales que se han dedicado a obstaculizar la entrada de nosotros los familiares a las instituciones. Se han dedicado a pararse en el portón a insultar a la agenda de Ponce Máxima. Vemos que esto es una problemática que no es con los familiares de confinados, esto es una problemática con el departamento de corrección, con el gobierno de Puerto Rico que triste y lamentablemente ha dejado esas plazas, ha quitado oficiales, le ha bajado los sueldos, muchos oficiales se encuentran de brazos caídos, busquemos el porqué de eso y aquí los confinados no tienen la culpa, aquí quien tiene la culpa verdaderamente es el gobierno. Nosotros somos conscientes de la falta de personal en corrección y de la pérdida que tuvieron, pero recuerde que ellos no pueden coger eso en contra de nosotros ni en contra de nuestros hijos. El secretario ya dio órdenes para una investigación de los hechos ocurridos, pero preliminarmente parece responsabilizar a la superintendencia de la prisión y no el memo enviado por Eligio Villegas Martínez, secretario auxiliar de seguridad y mano derecha del secretario. En el caso de las restricciones que lo conoce como la comúnmente de las esposas, eso es una decisión que le comprende al superintendente de cada prisión o el comandante, ¿por qué? Porque son ellos los que conocen el día a día de las prisiones, son ellos quienes conocen la matrícula que tienen. Si bien es cierto que el uso de restricciones pudo haber dado vaso a evitar esto, no lo es del todo, porque aquí del informe preliminar se desprende de que aunque quizás hubo alguna falta de personal, también es cierto que un superintendente, porque lo han hecho en otras ocasiones, pueden limitar o suspender los servicios en cuanto a frecuencia o en cuanto a brindarlo. Hemos tratado, y digo tratado porque la falta de personal no es el número que hemos logrado reubicar, estamos hablando que ahora mismo la falta de personal está en unos 1.200 oficiales conforme a la población que yo tengo. Así que yo he cerrado ocho prisiones, al día de hoy ya yo no puedo cerrar más prisiones, ¿por qué? Porque ya yo tengo las prisiones necesarias para atender la población que yo tengo. Así que ahí tenemos que movernos a reclutamiento de personal. ¿Cómo yo hago reclutamiento? Con presupuesto. El secretario alega que la raíz de todos sus problemas es que la Junta le recortó 14 millones de la nómina. Pero ya que la Junta de Supervisión Fiscal es tan mala, ¿no se ha dirigido usted a la gobernadora para sentarse con y decirle mire, ¿qué podemos hacer ya? Esta gente no está bregando con nosotros, son los malos, son los que nos quieren quitar los chavos, horrible. ¿Qué hacemos nosotros para poder evitar la pérdida de vida? Porque es que esto es algo que yo no, yo no, yo a veces no comprendo cómo no llegan los fondos donde tienen que llegar cuando hay cosas tan importantes como la vida humana en juego. Yo te puedo decir que nosotros tuvimos dos reuniones el pasado lunes con la señora gobernadora, de ahí salieron dos gestiones. Primero, el Departamento de Hacienda vamos a tener una reunión el día de mañana en la cual cada una de las agencias va a llevar sus preocupaciones en cuanto al presupuesto para atenderla. Igualmente, yo le pude informar a la gobernadora lo que había estado haciendo y ella pues entendió la problemática, pero más aún me dio luz verde para seguir haciendo lo que estaba haciendo en términos de reclamar a la Junta. Otra preocupación que nos han traído nuestras fuentes son los destaques injustificados a personas afiliadas al gobierno de turno. En vista de los reclamos de estos días y en vista de que es la única alternativa que yo tengo al presente de enviar aunque sea un oficial inmediatamente a una prisión, vamos a estar llevando al 90% de estos oficiales que están en la unidad especializada. Ya yo he firmado las cartas, de hecho, ayer terminé de firmarlas y lo estamos reubicando por todas las prisiones. Finalmente, ¿usted piensa que usted es un buen secretario de corrección? Bueno, yo entiendo que mi compromiso siempre ha estado ahí. he sacrificado, yo trabajo con un departamento complejo, yo igualmente tengo una responsabilidad de trabajar por el personal, pero igualmente también tengo una responsabilidad de trabajar por la población correccional. Ante el hecho de que haya manifestaciones por cada uno de los grupos, me da a entender a mí que estamos haciendo lo correcto porque no se está beneficiando ningún grupo frente al otro. Bueno, la otra parte de esta alianza investigativa identifica un alegado esquema en el que prominentes figuras del PNP negocian con confinados para comprar el voto del confinado a nivel isla. La investigación produjo testimonios de confinados, ex-reclusos y oficiales correccionales que relatan un mismo esquema todos en posiciones distintas dicen que así son las cosas. Que cuando el PNP está en expo los procesos son los que mandan en las instituciones. Este ex-confinado cuya identidad protegemos pues teme por su vida asegura tener información sobre un supuesto esquema de compra del voto de confinados alegadamente por parte de la administración de Ricardo Rosselló. El presunto plan ocurrió previo a las elecciones generales de noviembre de 2016. Los líderes máximos de nosotros se entienden ya con gente del Senado y gente que están en la altura ya arriba en el Capitolio. Decían cosas como mayor convivencia, paquetes por visita, tal vez dinero. Explicó que los líderes de las organizaciones de confinados hacen acuerdos con influyentes políticos. Posteriormente les instruyen cómo votar. No nos dejan saber el mensaje, mira, vamos a darle el voto a fulano de tal. ¿Por quién les dijeron que votaran además de por el gobernador? Por lo menos las cabezas grandes. Y si ustedes no votaban por esas tres personas, ¿qué les hacen a ustedes? Eso por lo menos conlleva muerte, consecuencias severas. Explica que los políticos no concretan el acuerdo, asegura son allegados de esas figuras los que se encargan de todo. Ellos no van directamente a las instituciones, pero mandan gente cercana durante la noche y se hacen reuniones a través de superintendentes y comandantes PNP. Se pagan campañas, sabe, todo el negocio, se le hace un buen acuerdo por dinero y cuando se trepan a Yajiba pues ya tienen que cumplir. Mencionó que entre los presuntos beneficios figura menor supervisión, incluyendo a los confinados de máxima seguridad y recordó una orden escrita del secretario que elimina las restricciones en manos y pies a los reclusos de máxima seguridad en el área de visitas. En manifestaciones recientes se responsabilizó al titular de corrección por la muerte del custodio Pedro Rodríguez Mateo a manos de un confinado por no tener sus manos esposadas durante una visita. Luis Sostre Piccinini despojó al oficial correccional de su roten propinándole una paliza que le costó la vida. La mayoría de esos votos de esos puestos se ganan por los votos de las prisiones que si nos quedan mal ellos son los que pierden ganarán ese cuatrenio pero créeme que después no podrán contar más nada con nosotros. Y es que los confinados de máxima seguridad aseguran que en la actualidad tienen de todo en el interior de sus celdas celulares sustancias controladas internet en fin cualquier tipo de contrabando. Lo menos que tú te puedes esperar lo que hace falta es una mujer. Comunicaciones a través de la aplicación de WhatsApp entre esta periodista y algunos confinados también hacen referencia al supuesto esquema corroborado a su vez por un oficial correccional en funciones. Parte de las negociaciones fue quitarle las abstracciones a los confinados. Este oficial estuvo disponible solo bajo condición de anonimato pues teme perder su empleo. Muchas de esas negociaciones se dan en visitas nocturnas con funcionarios de la agencia de los PNP y negocian todo lo que tenga que ver con privilegios dinero para campañas políticas en las instituciones del país ellos tienen puntos de droga por decirlo así y a raíz de eso se genera mucho dinero entonces tienen el dinero suficiente para aportar para las campañas políticas. Como subsecretario en funciones ahora mismo y como secretario que fui de La Palma en el año 2013 con Pedro Pierluisi yo te puedo decir que en caso mío personal nunca participé ni vi ni escuché ningún tipo de reunión con confinados en ese sentido. Sobre las salidas de confinados las investigaciones en curso en algunas cárceles y las expresiones del secretario de corrección hablaremos en el próximo capítulo de esta investigación. Para Telenoticias Ivette Sosa Bueno, de nuevo Ivette Sosa está con nosotros esta noche y mi primera pregunta es esta investigación empezó por los PNP y los populares ¿hacían lo mismo también? Bueno, en el capítulo de mañana de estos reportajes especiales abordamos ese ángulo y parece que sí que hacían lo mismo lo que pasa es que según dicen los ex-confinados porque ahora están en la calle mejor te lo cuento mañana ¿qué trataron? ¿qué trataron? Yo le puedo decir que había antes lo que llamaban un pacto y suena horrible le decían el pacto popu ñeta y se decía así porque había una alegación en aquellos tiempos de los populares pero lo que se alega es que los PNP le daban bregaban mejor pero nada eso tú en tu investigación la gente tiene que verla para que entiendan cuando digo bregaban mejor es que bregaban mejor le daban más beneficios y eso pues entre los beneficios están pues más tiempo de visita recibir paquetes en las visitas de los familiares o que le traigan cosas que no venden en las comisarías salidas de la cárcel de hecho mañana en el capítulo de mañana vamos a tener una información contundente sobre esas salidas de los confinados y esa información que ha sido corroborada había un proyecto donde supuestamente iban a llevar a los confinados para las iglesias en realidad eso está pasando pero con el grupito de los seleccionados pero no se trata de ese proyecto no, no, yo sé no estamos hablando del proyecto de ley que se aprobó y que el gobernador no ha firmado y que aparenta ser que todavía no ha llegado a ese punto se aprobó en la cámara pero esto de que llevaran a los presos a compartir con su familia estaba pasando pero solo con unos grupitos no con todo el mundo no con todo el mundo porque no todos se benefician aunque todos sí votan por un mismo partido cuando yo venía de camino hacia tu programa estaba comunicándome con un oficial de custodia que me dijo precisamente que bajo pasadas administraciones esos líderes de las cárceles se llevaron al antiguo CIPERLE a comer y luego se llevaron de vuelta a las prisiones así es que de ese tipo de salidas es que vamos a hablar mañana en el capítulo de estos reportajes especiales que toca mañana en Telenoticias pendiente mañana obviamente el equipo investigativo de Telenoticias gracias gracias Ibet Sosa no sé qué verlo oye este tú ibas al CIPERLE este ah vayan a nuestra encuesta telemundopr.com y díganme ah ¿qué ustedes piensan de la situación que hizo la policía al alegado asesino de la joven mujer de Fajardo demuestra dejadez en la investigación demuestra falta de recursos ¿qué pasó aquí? ¿cómo es esto de que alguien acusado por asesinato todavía no se ha entregado y están esperando y no la acaban de arrestar es dejadez o es falta de recursos ¿cuál es? precisamente luego de la pausa dialogo con un pariente de la joven asesinada a causa de este celular y su familia no sale de esos hombros pero además el trato preferencial es lo que ahora revictimiza a esta familia y es importante que sepan que con quien vamos a hablar es un agente vamos a hablar de eso y en otros temas directos en que por un celular sacó una pistola y le disparó a matar a esta joven y darle todo este dolor a esta familia de Caguas y ahora tenemos un miembro de la familia que es un agente federal dicho sea de paso y que está disponible para hablar con nosotros esta noche Lee Meléndez buenas noches Meléndez saludos agentes buenas noches Jay saludos buenas noches y saludos a todos los televidentes buenas noches a nosotros lo que más nos preocupa obviamente ya siendo que ocurrió esta muerte fatídica es que se le haga justicia es lo menos que la familia se merece ¿cómo ustedes toman esto de que las autoridades han estado esperando durante todo el día para que este joven se entregue y no ocurre? pues mira Jay al igual que todo el pueblo de Puerto Rico ¿verdad? la familia también tiene un deseo que se haga justicia lo antes posible y que este criminal este matón a sueldo ¿verdad? lo saquemos de las calles de Puerto Rico y no continúe circulando y que le haga daño a otra persona ahora a la misma vez entendemos Jay que hay unos procesos ¿verdad? criminales y nosotros la familia lo único que le pedimos a la policía es que cuando estén listos para someter el caso que no haya ningún cabo suelto que estén completamente seguros que tengan un caso sólido que entonces procedan y se lo presenten al juez sí pero para el arresto lo que hace falta es una cintilla de evidencia y honestamente no hemos visto el que se proceda al arresto ahí en las redes sociales agente un montón de pues fotos corriendo una foto en específico es la consistente o sea piensan ustedes que las autoridades debieron haber puesto al menos la foto y decir el vídeo esto fue lo que pasó ayúdanos a conseguir a este sujeto si usted lo ve llame a las autoridades correcto Jay sí y esperamos que eso se haga lo antes posible que eso se pueda divulgar lo antes posible y pues con el favor de Dios y la ayuda de los agentes y del pueblo de Puerto Rico una vez salga esa orden de arresto el pueblo responda como lo está haciendo y nos entreguen a esa persona lo antes posible y poderlo sacarlo de las calles ustedes saben ya quién es el sujeto mira Jay yo no tengo esa información nosotros le hemos a la familia le ha dado el espacio a los agentes investigadores me consta que desde el domingo en la noche el homicidio está trabajando fuertemente en este caso y nosotros pues la familia nos hemos echado a un lado le hemos dado su espacio y confiamos en ellos y lo único que le pedimos es que cuando tengan el caso sólido que estén listos que lo sometan que no se nos vaya a este delincuente que voy para las calles por algún tecnicismo y tengamos un criminal por un tecnicismo en las calles Jay pero 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 francamente aparenta ser que todo el mundo sabe quién es el sujeto porque las redes a nosotros nos dicen este es hoy diversos programas han puesto una foto diciendo este es pero pues no lo acaban de arrestar entonces de nuevo yo entiendo que para el juicio y para las vistas pues tengan que tener todo un cúmulo de evidencia pero ahora mismo lo que hace falta es una cintila de evidencia para el arresto entonces como que nos preocupa que sabiendo que tiene acceso a lancha venga y se monte con lancha arranca por ir para abajo correcto Jay la familia también lo entiende así pero como como te digo hay a veces unos procesos que son un poco más lentos que otros Meléndez a nosotros nos ha llegado una información de que aparenta ser y digo a nosotros a los medios no solo a nosotros aquí en Radio X de que él ahora no se va a entregar sino que ahora está esperando que le erradiquen para entonces ir a las autoridades ¿a usted le ha llegado esa información? Pues mira no te puedo confirmar esa información que me estás dando si es así que él pues ya entendemos que él no se va a entregar porque quedó en entregarse hoy en el día de hoy y no lo hizo pues ya yo sé que entonces mañana las autoridades estarán pues haciendo el próximo paso de la investigación y poder sacar esta orden de arresto antes posible Meléndez llevar a la familia nuestro abrazo y de verdad nuestras condolencias nosotros no no dejamos de de pensar en lo que deben estar pasando ustedes y yo sé que Puerto Rico igualmente Puerto Rico igualmente de verdad esto es una de esas cosas que todos nos hemos unido porque pues a quien no le puede pasar que encontraste algo lo guardaste le pides a la persona que te diga cómo se ve para devolvérselo y entonces que termines en una tragedia por hacer lo correcto es terrible de verdad lo lamentamos mucho Jake de parte de la familia queremos dar las gracias al pueblo de Puerto Rico la forma que se han deportado de cariño de mensajes de apoyo esto ha sido bien increíble Arely era una chica lo que ha descrito las redes sociales eso era Arely Arely era un un ser súper especial una profesional desvivida por su familia pendiente su abuelita su papá que está enfermo también su mamá esto fue a la familia y la familia tiene mucha fe en el señor y entendemos que él es el que nos va a dar esa fortaleza para que esto se resuelva lo antes posible no vamos a tener la arérea con nosotros porque eso es imposible pero sabemos que vamos a sacar a este criminal de las calles que no le va a hacer daño a más nadie y solamente le pedimos al pueblo de Puerto Rico que siga orando por la familia que nos mantengan en sus oraciones y una vez hay esta orden de arresto que nos ayuden y entreguen a este individuo por no decirle otra palabra a la justicia el salmo 37 es el que yo uso cuando estoy en un momento de debilidad obviamente no es a la envergadura que ustedes están viviendo pero refugiarse en el salmo 37 siempre es bueno buena noche gracias por estar con nosotros gracias por sacar el coraje para estar con nosotros esta noche regresamos en el tratamiento de la familia había un sujeto que era el jefe de ADCEF y Luis Guardiola publicó el 30 de marzo del 2016 entre noticias telemundopr.com desde entonces que Esteban Pérez Uvieda el director de ADCEF sería ¿qué es lo que dice aquí? Acusarían a exfuncionario del PNP por supuesta corrupción o sea estamos hablando de alguien que de nuevo desde el 30 de marzo del 2016 se sabe que va a ser acusado por traquetear ¿de qué se le acusa? simple muy sencillo de que presuntamente presunto y alegadamente él junto a una persona de una empresa lograron en síntesis mover el reloj hacer algo que se supone que ningún ser humano puede hacer y es que pararon la hora o sea la subasta era hasta tal hora pero para que se lo llevaran mis cuates pues yo la paré en otra hora e hice que mis cuates pudieran llevarse unos contratos de millones de dólares gracias gracias a que yo cambie el reloj y la hora de en que se entregaran las propuestas ¿por qué se hace eso? porque entonces los competidores se enteran de cuál es la propuesta de los otros y yo hago una mujer propuesta aunque la hice a destiempo y es una forma de traquetear la subasta ¿verdad? usted dice no fulano llegó a las 12 y era hasta las 12 llegó a las 3 pero cuando entregó a las 3 pues tú dijiste que iba a hacerlo ver como que era a las 12 ¿quién lo choteó? lo choteó nada más y nada menos que su ex socia la que dice ahora que ya está testificando dicho sea de paso en el nuevo día esto fue dicho sea de paso la semana pasada y la anterior continuado del caso una empresaria testificó que en la oficina de la ADCEF le solicitaron que cambiara la fecha de su propuesta o sea una empresaria diciendo eso ¿verdad? ahí está ok esta persona Esteban Pérez Uvieta usted pensaría ¿verdad? que es alguien que pues que hace ¿verdad? que está acusado ponme la foto señor director disculpen que le pedí una le di una a donde no era ponme la foto señor director está aquí está aquí la tengo aquí la tengo aquí yo la tengo acá me disculpan es que la foto hubo unos problemas Esteban Pérez Uvieta lo tenemos aquí y también lo tenemos acá entrando al centro de operaciones de emergencias yo le voy a dar el espacio a la secretaria de la familia mire que buena gente yo soy secretaria para que usted me dé una entrevista mire como estamos y nos explique por qué Esteban Pérez Uvieta estaba en el centro de operaciones de emergencias después de huracán María y si es cierto que estaba representando a usted y si es cierto que usted tiene reuniones con él y con su esposa particularmente me gustaría saber si él tiene contratos con usted secretaria sino él su esposa y si hay una división de bienes gananciales entre ellos mire esto ya está adelantando las preguntas que buena gente yo soy mire así que cuando regrese la semana que viene secretaria me gustaría a usted Loribán Andújar secretaria de la familia que nos diga la relación de Esteban Pérez Uvieta y usted y la esposa de Pérez Uvieta y usted y unos contratitos que queremos que usted nos comente por aquello para la semana que viene digo él no aparece como verás que Espiñón no aparece en ningún lado pero tenía influencia regresamos 5.083 personas participaron y el resultado es que piensas de la situación de la policía alegada asesino de mujer en Fajardo 92% de jadez en la investigación lo próximo TN Noticias buenas noches